Último momento. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Efectivamente nos encontramos en la carretera CA13, precisamente a la altura del campo Haga, en la ciudad de La Ceiba, donde ha habido un fatal accidente de tránsito que ha dejado como resultado una persona muerta. Persona que se conducía en este vehículo que estamos viendo en pantalla, un vehículo turismo color azul, que impactó fuertemente en este árbol que vemos acá. Él venía del sector del centro y vino a impactar en este árbol. Después, esto aproximadamente a las cinco y media de la mañana, según se nos informa, esta persona de nombre Delmer Giovanni Cardona Sánchez, de aproximadamente 25 años de edad. Él venía del velorio, escuche bien. Él venía del velorio, supuestamente de su esposa, en el centro que hoy la iba a enterrar, porque el día de ayer falleció del corazón y venía del velorio. En el momento que iba por este sector, hubo un despiste y fue a impactar fuertemente en este árbol que estamos viendo ahí, de donde el vehículo fue a dar a una pequeña hondonada. Ahí las autoridades de medicina forense se han trasladado ya a este sector para hacer el reconocimiento de ley. Nosotros nos mantenemos pendientes acá sobre conocer más datos de lo que se pueda registrar, ya que las autoridades de medicina forense están en este sector llegando para hacer el levantamiento respectivo. Delmer Giovanni Cardona Sánchez, de aproximadamente 25 años de edad, que hoy lamentablemente los familiares tendrán que enterrarla o el día de mañana junto con su esposa, que el día de ayer falleció de un problema en el corazón. Lamentable lo que ha sucedido aquí en la carretera CEA 13, donde se ha formado una tremenda fila en los 12 sentidos, tanto del que sale de la ceiba como el que entra a la ceiba. La circulación, una circulación bastante tupida en este sector, larga fila se han conformado por las acciones que está tomando la policía en este sector donde está todavía el cuerpo de este joven que ha perdido la vida en este accidente de tránsito. Retornamos al estudio con el apoyo en Cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado.